no incurriría en el exceso de arrogarle o de arrogarle al PAN la paternidad de alguno de ellos, sino en todo caso valorar que ha sido un trabajo conjunto finalmente todas las fuerzas políticas presentadas en el Congreso. Ahora, esto lamentablemente dista mucho de lo que pasa en los Estados. Tenemos un nivel de parámetros de estándares muy diferente, ni la libertad de expresión ni a través de general, ni la libertad de expresión, ni tampoco la plena autonomía y división de poderes, ni tampoco la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, ni tampoco la existencia de árbitros electorales confiables y parciales en todos los Estados. Tenemos dos estándares distintos. Y estas dos realidades del país conviven todos los días y hacen tensión. Y eso explica, desde mi punto de vista, gran parte de los desacuerdos que sufrimos o que experimentamos a nivel nacional. En otras palabras, si los actores de todos los partidos los propusieramos e hiciéramos compromisos mínimos por estandarizar la competencia política y la convivencia política y social en los Estados, sin duda el tránsito a los otros nacionales sería más accesible. Si comprometiéramos, por ejemplo, un esfuerzo claro y decidido para que las policías no estén al servicio de un partido político en particular en una jornada electoral y en vez de violentar las condiciones mínimas de dignidad de la contienda salvadoras de seguridad de los ciudadanos, podríamos avanzar enormemente. Y estas dos realidades distintas que corren en diferentes parámetros y campos de la medida nacional, también explican lo que este año ocurrió, las alianzas en varios Estados del país. Y qué bueno también que la presidenta de PRI presentó en cuántos estados fue la alianza de PRI, fue en todos los menos uno. En todos los demás ocurrió la alianza por el partido RENED y eventualmente por el partido de la alianza. El PAN y el PRD también elegimos hacerlo en varios estados de la República. ¿Y por qué lo hicimos? Precisamente porque consideramos que en algunos estados el esfuerzo valía la pena. Que las condiciones reinantes ameritaban dejar de lado nuestras diferencias, que las tenemos y las seguiremos teniendo, y por supuesto igual, si nos organizaron como resulta oportunidad, seguiremos debatiendo temas relevantes para la realidad nacional, pero no por ello dejaremos de ver la importancia de provocar cambios como los que afortunadamente ahora ocurrieron en varios estados del país, particularmente en Oaxaca, en Puebla y en Ciclanoa, con avances también muy importantes en Durango y en Hidalgo. Y elegimos en estos estados, y quisiera ser muy claro en esto, no formar gobiernos partidistas. Esa es nuestra apuesta. Queremos formar gobiernos de transición y eso implica denunciar, en parte y en primer lugar, a la posibilidad de jubilear de un sello partidista a los gobiernos. En gran medida, la clave del éxito de los gobiernos de coalición en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, vendrán desde mi punto de vista de la capacidad de los gobernadores electos para integrar gabinetes ciudadanos a auténticos gobiernos de transición alejados de la tentación partidista. Y nosotros estamos dispuestos a renunciar a esa participación. Ya vendrán gobiernos partidistas en un segundo momento, ya vendrán la segunda generación de alternancia, pero ahora lo que tocaba era dejar de lado a esa pretensión para propiciar la formación de gobiernos ciudadanos. Y en esa lógica es que decidimos formar estas coaliciones y en esa lógica también, regresando al parámetro nacional, es que seguimos teniendo coincidencias y diferencias con todos los actores políticos, con los demás partidos políticos, sin que ello implique en lo absoluto, y quisiera ser muy enfático en esto, la migración de la posibilidad de formar a gobiernos. Creo que aquí es donde viene el reto fundamental, viendo hacia adelante y proponiendo una agenda de encuentros, retomaría lo que es la agenda más clara, más evidente de Acción Nacional y del Gobierno de la República, que está plazada en el recálogo postulado por el presidente Calderón en el pasado mes de septiembre del año pasado. Que, por cierto, tuve la oportunidad de repasar con ustedes aquí, en la pasada sesión. Un año después, es posible, damos cuenta en dónde estamos y qué tanto hemos contribuido todos los actores a votar. Primero, combate y frotar a la pobreza. Como todos sabemos, lamentablemente, la crisis económica de 2009 y la crisis libertaria de 2008, propició la creación de nuevos mexicanos en pobreza. Millones de mexicanos cajeron debajo de la línea de pobreza de nuevo, de la que ya habían salido. Y regresaron a la pobreza alimentaria, siendo que ya estaban en niveles de dejar atrás la pobreza patrimonial y pasar incluso a un mejor espacio. El esfuerzo no puede parar. Y aquí hay que decirlo, todos hemos jalado, los tres partidos aquí representados, el presupuesto de los de la Federación, se aprueba con el voto de todos, y ahí están los recursos para oportunidades, ahí están los recursos para los programas de combate a la pobreza. Tenemos que redoblar el esfuerzo y en gran medida la discusión de este presupuesto desde el punto de vista debe centrarse en el destino del gasto y no tanto necesariamente en el origen de los recursos. Y en el destino del gasto, la prioridad debe tenerla de nuevo, la recuperación de estos niveles de pobreza que se han producido, que se han impactado, lamentablemente debido a los efectos de la crisis global. Segundo, la cobertura universal de salud. Todos estamos de acuerdo, creo yo, más allá de las diferencias en los métodos, en la necesidad de acercar a todos los mexicanos a acceso inmobiliario a los efectos de salud, sin importar que estén afiliados o no a NIMS o a NIST. La meta está clara y está en la ICAN-2012, cobertura del 100%, cobertura universal para todos los mexicanos. Es una meta posible, es ambiciosa, pero afortunadamente vamos en el camino de lograrlo. De nuevo, ¿cómo lograrlo? Primero a través de la participación de todos en el Congreso, en la discusión del paquete presupuestal, destinando recursos suficientes. Y segundo, no olvidando que el seguro popular tiene un aprendizaje local y está descentralizado, la actuación de los gobernadores de todos los partidos es necesaria. Una segunda meta que está a la ICAN-2012 y que podría suscitar el concurso de todos. Tercero, la mejora de la calidad de la educación. La reciente prueba en materia de evaluación educativa, enlace, nos muestra que los avances no han sido los que esperábamos. Y creo que el presidente fue especialmente autocrítico en este reunión en su pasado informe del gobierno. Ahí está la realidad inocultable, no la podemos negar. Y es un reto para todos los aquí presentes, para la sociedad, partidos políticos, gobierno, todos en nuestro conjunto. No podemos seguir generando millones de educados con habilidades mínimas, sobre todo en matemáticas y necesidades técnicas, que es lo que hoy en el mundo demanda. ¿Qué es lo que propondríamos? Que los acuerdos para la administración educativa que se han hecho se lleven precisamente a la ley para evitar que puedan ser vueltos acertados. Que se establezca en la ley la obligatoriedad de los concursos públicos de las plazas de maestros. Que se establezca el método de evaluación e iniciativo de los maestros y que se establezca en general todo el programa de organización educativa. Cuarto, proponía al presidente una reforma auténtica y profunda a las finanzas públicas. Lo que se ha podido hacer no es suficiente. Comparto esa visión. Apenas una reforma el año pasado para incrementar un punto de hilo, pero si no un destino específico como se proponía, que era el combate a la pobreza. Hoy ese dinero va mayoritariamente hacia los gobernadores. Y de nuevo, hoy se discute la posibilidad de regresar al 15% de hilo. Y de nuevo aquí también una discrepancia aún con estos aliados en direcciones locales. No creemos que las finanzas públicas estén para dar ese paso atrás. O bien que se señale a qué reglores de gastos afectarían con ese recorte de 30 mil millones. O que vayan levantando la mano de los gobernadores que renunciarían a sus partidos presupuestales a partir del año 2012. Quinto, una reforma energética de segunda generación. También resulta inaplazable para el país. Y lamentablemente no vemos en corto plazo la posibilidad de lograr. Sí hubo una acción administrativa contundente del presidente Calderón que fue ordenar la extinción de los fuerzas del centro. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que lo que en su momento suscitó la colaboración de todos los gobernadores de la zona metropolitana, hoy ya está desquebrajando. Vimos a Martín Esparza el pasado domingo en el informe del gobernador del Estado de México. Y luego lo vimos el lunes pasado, el martes pasado, accediendo a un diálogo religiado con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Anunciando la posible creación de una empresa y el destino de 14 mil millones de pesos.